C.O. asistió a la sesión de control político especial en el Consejo de Copayán. El gerente de C.O. Omar Serrano respondió las preguntas de cada uno de los corporados y de la comunidad. Dijo que las tarifas que se cobran no dependen de la estatificación, los 926 pesos que hoy se cobran en baja tensión. Es una tarifa que se les cobra a todos los clientes que están conectados en baja tensión. Televidentes de la Vía Noticias y de Radio 10 Internacional Noticias ha concluido una sesión en el Consejo de Copayán, una sesión de control especial con la Compañía Energética de Occidente. Está con nosotros el gerente Omar Serrano. Señor gerente Omar Serrano de la Compañía Energética de Occidente, ¿conclusiones de esta sesión? Yo creo que ha sido una sesión bastante favorable para la comunidad y para el mismo Consejo Municipal. La compañía responsablemente atendió el llamado al control político que le ha dicho el Consejo con suficiente anticipación y yo creo que las conclusiones que mostraron los concejales lo muestran. Tenemos dificultades puntuales, en algunos casos sí, pero CEO está para prestarle al Cauca el servicio que merece y así lo estamos haciendo. Y se respondió a las preguntas que se habían anunciado, ¿verdad? Así es, respondimos ampliamente las inquietudes que presentaron los concejales y reiteramos siempre nuestro compromiso. Que no le falte la energía al Cauca, que sea del mejor precio posible, no la más barata, a la mejor calidad posible, con una sola condición, que nos paguen por el servicio. ¿Qué era lo que más solicitaban dentro de todo ese cuestionario que se presentó? Habían solicitudes recurrentes sobre los costos de reconexión y déjenme decirles que esa no es nuestra labor. Nuestra labor no es suspender a nuestros clientes. Como les dije, lo que queremos es que nos paguen por el servicio. De los 122 mil clientes que tenemos en Popañán, más de 75 mil tienen habilitados cupobrillas. Es decir, esas 75 mil familias desde hace más de dos años pagan cumplidamente su factura. ¿El tema de las tarifas creo que era el punto central? También el tema tarifario siempre es una problemática que dificulta la relación nuestra con nuestros clientes. Lamentablemente hay una situación coyuntural a nivel nacional, tanto con la inflación como con los precios de bolsa, que estamos tratando en compañía del gobierno nacional de buscarle una solución pronta. ¿Cuál es el mensaje del señor gerente Omar Serrano de la compañía energética sobre este tema que se ha planteado hoy aquí? No, que SEO actúa con responsabilidad, con responsabilidad social y que SEO es energía que impulsa desarrollo.